¡Hola a todos! Arixal habla, estamos en Minecraft serie de mod 6, episodio 20. Hoy vamos a hacer el arboretum, que es parte del forestry. Para eso necesitamos el carpenter, porque aquí tenéis el crafteo. Hay que hacer esto, el small circuit. Y el small circuit se hace dentro del carpenter. Necesitamos meter una fuente de agua. He probado antes con el creativo en un momento en meter cubos. Como veis, va bien. Necesitamos agua, aquí el crafteo y supongo que algún tipo de fuente de energía. Voy a ir a buscar lava para poder meterle energía con este motor. He hecho el motor eléctrico, ya sé cómo funciona y todo, pero gasta mucha energía que le tiene que llegar desde este. O le puede llegar desde el siguiente, incluso aguanta la tensión media sin ningún problema. Le puede llegar desde el que tengo arriba, desde el MFE. Pero vamos a usar este porque solo quiero hacer este crafteo ahora mismo y haremos una instalación así guapa y demás. Me echo latas de aluminio de estas y vamos a ir a llenarlas al nether en un momento. Y así tenemos energía gratis otra vez, ¿vale? Esto está... Vale. Esta está llena. Debería cambiar este sistema. O sea, debería solo tener una. ¿Me explico? O sea, solo tener esta y ya está. Porque tener dos es una pérdida de tiempo. Sí, pues... Creo que voy a hacerlo... Voy a hacerlo en un momento, creo, ¿eh? Bueno, sí. Sí. Y así. Y... Conductive. Me cago en la puta. No tengo... Es que si así no tendría que moverlo. Bueno, sí. Tendría que mover esto. Pero puedo hacer... Tengo waterproof aquí. Conductive también. Y caguin. ¡Uh! Se me ha rompido... Se me ha caído el motor. ¡Motorete! Esto es una mierda, tío. Porque tengo esto aquí... Y cada vez que lo rompo, tío, se rompe súper rápido. La netherrack con el de este... Se me rompe muy, muy rápido, ¿vale? Da igual. Vamos a hacer... Vamos a quitar esto en un momento. Vamos a parar la maquinaria. Mientras que se vaya llenando. Total, me sobra con esto para llenar un montón de latas. Vale, voy a hacer el motor de redstone en un momento que lo he roto. Y de paso me voy a hacer... Uno más de cobblestone waterproof, ¿vale? Total, lo voy a necesitar tarde o temprano. O sea, que eso es algo que tengo que hacer. Un momento. Vamos a hacerlo. El que acabo de perder. Redstone... Engine. Madera, cristal, madera y un pistón. Vale, tengo tres pistones. Tengo un montón de estos. Tengo cristal por aquí. Esto está parado porque la quarry está sin energía. También vamos a hacer... He estado haciendo pruebas. Vamos a hacer una pump. Como la que tengo ahí que recoge lava. Vamos a hacer otra por aquí. En algún sitio donde encuentre un lago de lava. Que suba lava hasta un tanque. Y después de ese tanque saldrá la lava y se teletransportará a los motores, ¿vale? Eso lo haremos también en cuanto pueda. Pero es que estas tuberías son carísimas. No, lo siguiente. Vale, entonces... Vale, 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 vale. Digo un montón vale. Me lo habéis dicho un montón de veces, pero no lo hago a posta. Me sale así. ¿Dónde están mis engranajes de A? Aquí. Y... Un momento. Vamos a dejar esto. Y esto. Y esto. Vale. Otra vez he dicho, vale. Madera. Y debería poder hacerlo, ¿no? Sí. Vamos a hacer dos. Y así dejamos ya dos hechos. Mira que hice pistones, ¿eh? Pues me estoy ganando sin. Ahí está. La lever. Ah, no. La lever está ahí. No, pero la lever del... La lever del de Redstone se me habrá caído. Se habrá caído. Pero tranquilamente. Se habrá caído cuando se ha caído el motor. Ok. Vamos a pillar esto. Voy a empezar a hacer lo siguiente. Y es contar cuántos de Cobblestone necesito. Cuántos stacks para hacer uno de hierro. Voy a tirar la Cobblestone contando. Y me voy a poner el hierro, ¿vale? Para no tener que hacer intercambios. Porque es que es una tontería. Quiero decir, si yo sé que, por ejemplo, que no es verdad. Pero, por ejemplo, cuatro stacks de esto me dan uno de hierro. Pues tiro los cuatro stacks y me pongo uno de hierro. Y vamos más rápido, ¿vale? Coño con el vale. Que no lo digo a posta. Dejamos uno de estos. Hacemos uno de estos. Voy a tener que mover toda la... Pues no. Ay, esto lo tiro, ¿eh? ¿Vale? Sé que cuando hice aquel vídeo me puse... Rompí una en creativo y no me la volví a poner. Pero ahora me la he puesto porque estaba haciendo pruebas. Fuera de cámara, en creativo. Estaba haciendo pruebas con los motores y tal. Para ver cómo funcionaban bien los eléctricos. Y eso, ¿vale? Y se me ha quedado puesto una de más. Pero no... Da igual. No pasa nada. La rompí en creativo sin querer y da igual. No me la voy a volver a poner. Ya la haré... Ya la haré de otra forma. No pasa nada. Ahí sí. Sí. Ahora va lento porque no tiene... No tiene matraca, pero vale. Y esto está sin energía. Eh. Vamos a usar esto. Ahí hay cosas que me han llegado de la curry, ¿eh? Espera. Vamos a hacer que los dos generen. Podría usar esto también. De hecho, voy a usarlo. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Tendría que hacer aquí un MFE para almacenar más energía. El de arriba está cargado. Mientras eso se va cargando y tal. Que tarda un poquillo. Para que lo veáis. ¿Veis? Bueno, ahora no está generando porque es de noche. Pero ya está a 550.000. O sea que esto está listo. Debería hacer energía. Cristales de energía. Para ir almacenando esta energía cuando... Porque si quiero mover el MFE lo voy a romper. Entonces debería hacer estos. Energy crystals. Aguantan 500.000. Y se hacen... No, pero estos no. Estos no, ¿eh? Estos se usan para hacer el campo ese. Hay un campo de energía que se hace con el forcithium. Que te... Digamos que te lo pones en un sitio y te limpia una zona entera de enemigos. Y todos los que pasan esa zona mueren. Que creo que es uno de estos. ¿Es alguno de estos craftes? Bueno, no es uno de estos. Se hace con forcithium. Forcithium. Y le das a la U de use. Y no sé dónde está, pero... Force... No sé cómo se llama el crafteo. Bueno, pero se hace con estos cristales, ¿vale? Y no es esto lo que yo quiero hacer. Quiero hacer un energy crystal. Creo que se llamaba energy crystal, pero ya veo que no. A ver si por... Cris... Ah, sí. Estos. Bueno, estos también almacenan 100.000 y se usan para muchos crafteos. Pero estos los voy a necesitar también. Y almacenan un millón. Pero estos me irían bien. Y estos son fáciles de hacer. Los energy crystals estos de 100.000. Y así voy almacenando energía. Vale. Ahora ponemos esto aquí. Hacemos esto. Tenemos cobblestone. Vamos a hacer una waterproof. Y creo que con esto estamos listos. Es que si no... Si tengo dos tanques de lava es una tontería. Porque se me almacena la lava... Realmente solo saco la lava de uno de los sitios. Y es una pérdida de tiempo. Entonces, total... Claro que sí, Alex. Ah, y que es la conductive la que estoy usando. Me cago en esta. Waterproof. Vale. Ahora sí. Esta y... Así. Y ahora ponemos... Lo que me imaginaba. Esto es un riesgo. Madre mía. ¿Dónde estás? Aquí. Lever. A tope. Vale. Ya va saliendo la lever. Ah, mira. Tenemos unas cuantas y todo. No tenía que haber hecho más. Bueno, la tejo. Pues total. Esto sí que... Eh. Vamos a darle caña. Y ahí está. Vamos metiendo. Eh. Todo esto lo estoy haciendo para... Para tener energía. Ahora vamos a hacer... Eh... Más magmatic engines. Que son los... Es que son los mejores, macho. Te dan cuatro. Te sueltan cuatro. Cuando están calientes solo usan lava. No se rompen. Una maravilla. O sea, es que es una maravilla de motor. Y con esto tengo lava gratis. O sea que... De hecho ahora puedo parar esto. Porque ya tengo todo esto de lava. Ahora se irá gastando esta lava en función de lo que vaya entrando aquí. Pero vamos. Ningún problema. De hecho me voy a llevar esto. Eh. Una más. Once. Y eso que siga... Hombre, ahora se queda parado en cuanto me vaya a mi mundo. Pero da igual. Cuando venga pues simplemente tengo que esperar un rato y ya está. Es cierto que podría dejar el chunglo Adder este raro. Bla, bla, bla. Pero hay varios. No sé realmente cuál usar. Los crafteos son caros. Y no quiero equivocarme. Entonces por ahora dejémoslo. Vale. Esto necesita una fuente de agua. Puedo metérsela con cubos. Porque tampoco pasa nada. Eh... Vamos a usar este motor. Que lo usé para esto. Pero esto ya lo tengo crafteado. Así que vamos a dejar el cristal ahí. Madre mía, por Dios. Esto se rompe. Que da gusto. Vamos a poner el motor aquí. Vamos a meterle lava. Habría que meterle agua para que no explotara. Pero como tampoco pasa nada. Pues supongamos que da igual. ¿Vale? El crafteo de lo que yo quiero hacer del small circuit. Arbo. Es... Esto es lo que me falta. Porque esto lo tengo. Estos tres los hice el otro día. Los tengo... A ver si los encuentro. ¿Dónde estáis? Están por aquí. Los he visto antes, eh. Esto es mierda que me ha llegado de la quarry, por cierto. ¿Por qué no encuentro nada cuando lo busco? Lo he visto, lo he visto, lo he visto. O sea, estar está. No sé dónde, pero estar está. De hecho hice tres. No, hice seis. Lo hice dos veces el crafteo. No sé si os acordáis. Cago en la puta. ¿Dónde estás? Tío, ¿por qué estoy tan ciego, macho? Lo deje aquí arriba a lo mejor. Tengo que hacer nuevos cofres. Quiero hacer un sistema de cofres de la hostia. Ya lo tengo en mente. He hecho un esquema mental porque... Madre mía. Voy a buscar esto. Cuando lo encuentre, volvemos. Vale, no lo veía. Mira dónde está, macho. Joder. Necesito, ya lo hemos visto. Estos tres. Una Sturdy Chasing. Que estas se hacen con... Mira, se hacen con bronce. Necesito uno más de bronce. Y el bronce se hace con tin. Y con copper. Y vamos a hacer... Vamos a hacer un poco más porque hay que hacer un montón de máquinas de estas, de Sturdy Machines, para todo lo del forestry. Todas las máquinas usan esto como base. Entonces, bueno, lo hacemos y ya está. Total, podemos hacer mucho más. Ahora que tengo tin de sobra. Vale. ¿Algo más? Sí, el chip. Vale, el Small Circuit. ¿Eh? ¿Dónde vas? El Small Circuit se hace con este crafteo, tin y reston. En la mierda esa. Vamos a dejar en un momento esto. Un segundito. Tengo esto. Necesitamos... Tin y reston. Y ahora supongo que debería funcionar. Damos energía. Y ponemos tin. Bueno, reston y tin. ¿Algo más aquí? Aquí suelen ir unas cosas de madera. Que se usan para... Para hacer como unas... O sea, como que compactas cosas en madera, ¿vale? Pero no en este crafteo. O sea, si miras el crafteo... Mira. No pone que necesite nada más. Solo agua. Y... Yo qué sé. Y una fuente de energía. Entonces... No me deja... Necesitaré más agua. Vale, tenía eso por ahí muerto de risa. A lo mejor necesito que esto... ¿Cuánto da? Esto da uno. Voy a mirar cuánto necesita el carpenter para funcionar. Porque a lo mejor necesita dos. Dos de corriente. Y esto nunca lo consigue. O sea, este motor no consigue. No llega a dos nunca. Como este sí necesitaba dos. ¿Os acordáis? Dos para poder fundir el cristal. Voy a mirarlo. Pues en la Wikipedia del Forestry no hay ningún tipo de información al respecto. O sea, solo te pone que se usan para... O sea, se craftean aquí y que se pueden usar para mejorar los circuitos... Los... Estos. Los electric cell giants. Aquí van las... Aquí lo veis, ¿no? Aquí pueden meter esto cuando lo consigues. Porque se puede hacer que, digamos, mejore o empeore el motor de cierta manera. Pueden modificar, digamos, esto, ¿no? El flujo de... La cantidad de energía que envía y la que recibe. ¿Vale? El problema es que no pone... No pone cómo se hace esto. O sea, no te pone ningún tipo de información más, ¿eh? O sea, le estoy dando energía... Pero no parece que funcione. Entonces, de un poco... Voy a probar una cosa. Me voy a poner un momento creativo. Quiero comprobarlo. Me voy a poner otro para no tener que craftearlo. A ver si es que necesita dos. Por curiosidad. ¿Vale? Con esto ya debería funcionar. O sea, con esto ya debería estar consiguiendo dos. ¿Vale? Con dos tampoco parece que esté funcionando. Aquí lo que van son unas cosas que se llaman crates. Un momento. Pero no aparece en el crafteo. Por eso no lo he hecho. Crates. ¿Lo veis? Y el crafteo de esto es cuatro bloques de madera. Simplemente. Ahora, ¿lo veréis? ¿Lo veis? Cuatro... Cuatro es... Bloque de madera tal cual. Sin... Sin modificar. O sea, cuatro de estos. Este no creo que funcione, ¿no? Porque comer madera del... No. Esto es madera del Towncraft. No debería funcionar. Vale. Me lo voy a poner un momento para probar. No debería, ¿eh? No, no debería. O sea, esto no es. Porque es que no es esto el crafteo. Es que no tiene ningún sentido, tío. O sea, no... Un momento. Vamos a llenarlo de agua. A ver si es eso. Es que quiero saber cómo funciona bien para... Vamos a poner un 64 de estas. Un momento. Es que quiero saber qué es lo que... ¿Veis que se está llenando? Vale, ¿ahora qué? Está lleno de agua, pero no funciona, tío. Esto es lo que no entiendo. O sea, lo que no entiendo es esto. ¿Por qué no funciona? Necesito esto para hacer el arboretum. Y no sé cómo funciona. No lo pone, tío. O sea, no pone... Pone solo en la wiki... De la wiki oficial, además de esto. Que... Que funciona así. Aquí no hace falta esto para nada. Aquí está el output. Lo que obtienes. Cuando haces el crafteo bien. Está hecho bien el crafteo porque sale lo que necesito. El small circuit. Y sale esta barrita y no entiendo muy bien qué es lo que falla. La verdad. O sea, no lo veo. Está mirando vídeos y... Os lo juro, no sé lo que falla. O sea, pones el crafteo y si tiene agua... Aquí, esta barrita sube enseguida y obtienes el small circuit. A lo mejor es que esta máquina solo funciona con motores eléctricos. Porque en el vídeo que yo he visto... Está usando un motor eléctrico. Lo primero, estoy en creativo. Voy a quitarme este motor, que es el que me he puesto de más. Para hacer las pruebas. Voy a quitar este. Y... Voy a quitar esto en un momento. O sea, es que voy a perder el agua, tío. Da igual. Me he puesto el agua con el creativo. O sea que... No pasa nada. Voy a hacer las pruebas también. Un momento. Me voy a quitar esto. Que también me lo había puesto. Un momento. Vamos a poner esto aquí. No, vamos a ponerlo aquí. ¿Vale? Para hacer esta prueba. Mi motor eléctrico. Puede entrar por donde quiera, ¿no? En principio. Tiene que estar por el lado. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora... Muy, muy poca energía, ¿eh? O sea, es que esto es nada. O sea... Basura. No sé yo ni si es suficiente. Vale, vamos a llenar esto de agua en un momento. Vamos a hacer el crafteo. Tin. Y reston. O al revés. No, era al revés. Al revés. Al revés. Tío, se pierde, ¿eh? Lo que pones. Es acojonante. No es suficiente. No llega suficiente energía. Vamos a chapar esto. O sea, no llega la suficiente cantidad de energía. Se pierde mucha. Entonces llega lo mínimo. Ay, no basta. Vale, a ver. Hostia, se pierde lo que pones aquí, ¿eh? O sea, no me lo deja coger con el clic izquierdo. No me lo deja coger con el clic izquierdo. Y cuando le doy clic derecho, desaparece. ¿Lo veis? O sea, lo pierdes. Ah, qué rico. Fenomenal. Vale, vamos a colocar esta máquina arriba. Donde está el MFE. Que eso, como es energía de segundo grado de esa, como se llame. Pues quizás sí puedo hacerlo. Vale, vamos a quitarnos esto, que me lo había puesto con el creativo. Vale, ¿lo conseguiré hoy o no lo conseguiré? De noche, joder. Venga, tío, que quiero probar esto, macho. Sí, me pone que me he puesto mil cosas para hacer pruebas, ¿eh? Todo esto lo hago fuera de cámara, pero bueno. Para que lo veáis. Vale, tenemos el carpenter. ¡No! Respira, vale, respira, respira, respira. No sé ni qué máquina había aquí, tío. Al lado de esta había otra puta máquina y no sé ni... Sí, ¿queréis pelear? ¿Quieres pelear? Vale, ven, vamos a pelear. Vente aquí. Vamos. Ven aquí. ¡Me cago en...! Te jode, hijo de puta. Me cago en la puta, tío. Me ha roto las puertas de mi casa. ¡Madre mía! No sé qué máquina había ahí, no me acuerdo. Da igual. Motor eléctrico. No he traído cable. Ahora, claro, no sé si... Porque los vídeos que he visto siempre conectan esto con cable de este. Y claro, ese cable, aparte de caro... Fiber cable, ¿no? Me dijisteis que se podía hacer con silver. Lo cual me vendría entre bien y muy bien. Ah, sí. Sí que hay más recetas, sí. Hostia, pero se hace con un... Diamante y silver. Pero te da seis. O sea... No está mal, joder. Voy a hacer más de estos cables porque tengo que... O sea, a ver. Si no es ahora, dentro de poco voy a necesitarlos. ¿Vale? O sea, no... Nunca es perder nada porque todo lo que no use ahora lo voy a usar en otro momento. O sea que... Vale. O sea, no me importa lo más mínimo. No tengo oro. Tengo copper, bla, bla, bla. No tengo oro. Pues si tengo que hacer intercambios desde aquí hasta llegar a diamante... My god. My god. No vamos a tardar. Serían cuatro en cada uno. Cuatro. 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 Tenemos cuatro. Ay, Dios mío. Qué caro, tío. Vale. Necesito cristal. Sí que cristal, cristal. Diamante. Y silver. Ok. ¿Será suficiente, señoría? ¿Va a funcionar el puto carpenter? ¿O voy a tener que...? Madre mía. Bueno, ahora llega mucha más energía y además de forma constante. Ok. Volveremos a meter agua. Sé que el agua me la he puesto yo y tal, pero bueno. Vale. O sea, solo quiero ver si funciona. Una vez que ya sepa cómo funciona, me da igual. Además, aparte, cada vez que hago el crafteo este estoy perdiendo tin. Ah, no, no estoy perdiendo tin. Lo que pasa es que no cuenta cuando entra. ¿Lo veis? Que es al revés, sales, coño. Ah, tienes que dejar esto aquí. Me cago en la puta, tío. Vale. ¿Hacemos unas cuantas? ¿Se pueden stackear? Si se pueden stackear, hay unos cuantos. Bueno, podemos dejar esto aquí fuera. Total. Tengo pensado un diseño. No, no se stackean. Vale, pues vamos a quitarnos esto ya. Vale. Parado. Tengo pensado un diseño para la maquinaria. Ahí arriba. O sea, hacer una habitación encima de la sala de máquinas. Limpiar todo el techo. Bueno, poner un montón de paneles solares arriba. Bajar la energía hasta máquinas de estas. Y de aquí, redireccionar el flujo hacia motores eléctricos. El problema de los motores eléctricos, ya lo he dicho antes, es que gastan mucha energía y el output es solo dos. Es cierto que... O sea, el output este es solo dos. Es cierto que se puede mejorar la energía que sacan con circuit boards de estas. Pero aún así... No. O sea, no sé. No me convencen. Vale. Pero bueno. Uy. Tenían torchas o no sé qué. Vale. Arbo... Crafting normal, ¿no? Esto es una receta normal, ¿vale? No necesito nada. Por favor. Porque estoy de usar máquinas del Forestry que no me gustan nada, tío. Porque no las entiendo muy bien. Vale. Necesitamos cristal. Tres de estos. Uno de estos. Y una de estas. Y hacemos un arboretum. Ahora esto hay que ponerlo fuera, supongo. Porque te hace una área de no sé cuánto espacio o no sé cuánto espacio. Y yo no sé si lo haces solo o lo haces tú. Es que no he usado esto en mi vida, tío. Necesitas ponerte las tres cosas, ¿no? Vale. Voy a buscar cosas. Necesitas hacer el soil este. Ahora veréis. Estoy sin puertas. Ahora es cuando entrar en juego estos cristales. Sí, creo que... No, espera un momento. Hay que hacer el... Apatite. Hacemos aquí. Y le damos a la U. Vale, esto. Se hace con esto. Y no tengo. Obviamente. Nunca tengo nada de lo que necesito. Antes de ir, voy a hacer lo siguiente. Vamos a dejar ya por fin todo esto. Lo ordenaré, os lo prometo. Voy a ordenarlo. Quiero hacer un sistema de cofres chulo. Quiero hacer que lo que llegue de la quarry me llegue con una de estas, con una fase de estas, de transporte. Y se redireccione automáticamente a cada cofre. Vale. Voy a hacer un montón de cofres. Voy a alargar esta sala para allá. Porque necesito mucho espacio para lo que quiero hacer con los cofres. Y lo haremos en breve. Seguramente lo empezaré... En vez de hacerlo todo en un vídeo, lo iré comentando. Iré saltándome trozos para que lo vayáis viendo. Porque quiero que... Quiero que lo veáis. Lo que quiero hacer. Porque eso... Me ha gustado bastante, entonces... Ok. Un momento, arboretum. ¡Espera! Mira, ahí tengo una colmena. Me la tendría que llevar. Tendría que empezar con lo de las abejas porque te dan cera. Y la cera se usa para un montón de cosas. En forestry. Es que se rompen con un clip, tío. Si lo dejo apretado se vuelve loco el tío este. Me cago en ya me he equivocado. He roto una más de las que quería romper. Vale. Bueno, necesito mucho. Por cada uno de estos te da unos cuantos de los otros, así que... Vale, igual. Es que ni lo voy a coger. Podría haber hecho intercambios para llegar hasta arena, que los hay. Entonces, pero bueno. Tengo que hacer puertas ya. Porque me va a venir la de esta por la noche, que verás. Vamos a hacer más. Eh. A ver, vamos a hacer 40. Tengo que hacer un motor, así que vamos a hacer un Magmatic Engine. Bueno, pone que tiene que ser un motor del Billcraft. No sé yo si un Magmatic Engine funcionará. No sé yo, no sé yo, no sé yo. Es que pone un motor compatible del Billcraft. Entonces, no lo tengo muy claro, pero bueno. Vamos a probar de hacer esto. Venga. Silver y Reston. Era este. Me estoy quedando sin Reston, eh. Pero muchísimo, además. Tengo un pistón. ¿Qué más? Los Team Gears estos. Que estos Team Gears eran con Iron y Team. Pero así. Es que después están los otros, que también son Team Gears y se hacen con las Gears de Cobblestone mejoradas. Porque vamos, aquí no se aclara ni Dios de lo que quieren hacer. Podrían hacer los puñeteros crafteos iguales. Uno de estos. Uno de estos. Y... Más Team. Tenemos el Magmatic Engine. Por favor, que funcione con este Engine. Que es muy cómodo, tío. Le dejaste espacio. No sé yo si será suficiente. Vale, parece que sí. Ok. Vamos a meterle saplings. Vamos a meterle lo otro. Y en teoría hay que darle energía y lo hace automáticamente. No tengo muy claro. Pero vale. Tengo un montón de saplings. De cuando me fui a buscar madera como si no hubiera un mañana. 42. No está mal. Y vamos a coger esto. Y ahora... Es que creo que es ahora esto y esto. O es... Un momento. No, tío. Un momento. Voy a buscar la receta, joder. Esto es. Humus. Esto es lo que hay que hacer. A ver. Todo esto con fertilizer. Este. Yo sabía que era algo así entre tíos. Porque ya lo había mirado. Cuando yo digo que miro las wikis es que las miro, coño. O sea, no os creáis que os miento. O sea, lo digo en serio. Pero... Cinco. Hacemos cuarenta. Saplings. Y una fuente de energía. Y ya está, ¿no? Después pueden meter otra cosa, creo, para que crezcan más rápido incluso. Para que los árboles crezcan súper rápido. Si no, creo que crecen normal y ya. Voy a meter esto aquí. Esto aquí. Y aquí no sé qué va. ¿Arena? No. Porque tiene arena dibujada. En fin. ¡Uh! Que se hace de noche. Puertas. Estoy por poner puertas y un botón. Porque si pongo el otro se van a salir los... Los bichos. O sea, van a poder entrar los bichos si no me apetece en absoluto. Puertas. Y... No. Las pressure plates se hacen con la madera de la otra. Con la piedra buena. Vamos a hacer dos para adentro. Y para afuera dos botones. Es que si pongo una pressure plate y un creeper me ve y se acerca a la puerta la va a abrir. Si hay una pressure plate. O sea, es que es de cajón. Vale. No me gusta. No me gusta tener que dar un botoncito, pero vale. A dormir. Tenía ganas de empezar con el forestry, joder. Porque si consigo muchos árboles... Eh... Mucha madera. Puedo... Intercambiarla con el equivalent. Entonces, joder. Compensa un montón, realmente. Voy a buscar lava. Para el motor magmático. ¡Uy! No, sí. Venga, dale caña ahí a tope. Yo no sé si es que aquí en el Nether dura más esto. Porque este motor lleva encendido. O sea, lleva con esto lleno la tira. Pero la tira y no se gasta. Yo no sé si es que automáticamente coge lava. Que lo dije en un vídeo, pero no estoy seguro. Cinco. Con esto ya podemos ver si funciona. Sobra. De hecho. Con cuatro cargas el motor entero magmático. Y dura un montón. Veremos. Me gustaría que ese motor fuera compatible, la verdad. Se ha conectado, pero no sé yo si... No sé yo si funcionará. Uy. Le iba a dar al de este. Hop. No sé qué falta. ¿Qué más necesita? Un cofre. Puede ser. ¡Ah! ¡Qué falta! Una lever. Owner el access shared. Que da igual. Eso es lo de menos. ¿Qué es lo que falta, tío? Te podría dar más información, ¿no? Porque, my God. ¡Ah! Está limpiando la zona. ¿Puede ser? Sí. Vale. Está limpiando el área. La necesitas limpiar para empezar. Realmente ya ha empezado el teste. Necesito hacerle un cofre. Hay que ponerle un cofre al lado para que te vaya metiendo las cosas dentro. Si no... Si no, no funciona. O sea, si no, no funciona, ¿no? Si no, te dispara las cosas. Como la quarry, por ejemplo, cuando no le pones... Cuando no le pones nada. Estoy sin madera. Completamente sin madera, tío. No tengo ni un triste cofre, macho. Nada. ¡Ay! Sí. Sí, 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 sí. ¿Cómo era lo de silver, tío? ¿Por qué nunca me acuerdo? A ver. Silver chest. Sí. Se hace con el de copper primero. El problema es que el de silver después no se puede mejorar al otro. No sé. Vale. Funcionará con un cofre de estos al lado. Necesitará un cofre normal porque algunos mods no los reconocen. ¡My God! ¡Qué épico! ¿Y ahora qué? ¡Ya está! ¡Ay! ¡Ah! ¡Que se ha quedado sin tierra! Tengo que darle más tierra. Vale, 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 vale. Un momento. ¿Así lo entiende o necesito...? Es que a lo mejor tengo que darle... ¡Hostia! Pues voy a hacer más tierra de esta. Yo es que no lo sabía. ¡Oh my God! Yo digo, joder, con lo que me he metido tiene tierra aquí para aburrir. Pues no. No sabía que gastaba tantísima tierra, tío. Pero bueno. Ahora que lo estoy pensando, vamos a coger aquí un poco más. ¿Aquí no tengo? ¡Hostia, qué raro! No tengo tanta, entonces. Voy a tener que ir a buscar a las... Quarris. Vale, vamos a meterle de camino esto. Y voy a ir al acuario un momento, que allí tengo tierra para aburrir. Y ahora simplemente está esperando a que crezcan. A no ser que le metas algo para que haga que crezcan automáticamente. Vale, ahora está plantando más. Perfecto. Voy a mirar qué es lo que... Mientras esto acaba, voy a mirar qué es lo que necesita para... Para hacer que crezcan automáticamente los cultivos. Mola porque te lo hace solo, tío. Y eso me mola muchísimo. Sí, señor. Mira qué guapo. Mira qué bonito. Vale, en teoría sí. Solo te hace esto. Y ya está. Y cuando crezcan tú lo tienes que venir a coger. Hay que hacer un logger. Que es esta máquina. Para que se corte. Y se hace con madre mía. Small circuit tengo. Hay que hacer... ¿Dónde vas, animal? Cuatro. Para hacer cuatro. Vale, solo tengo que hacer uno. O sea, un crafteo de estos y ya tengo los suficientes. Aparte necesito uno de estos. O sea, realmente necesito cuatro diamantes. Y ya está. Cuatro diamantes. Eso es todo. Cuando el suelo este, que ahora es como suelo fértil. Deja de ser fértil. Se convierte en arena. Y esa arena se mete aquí automáticamente. Mira, como este. Veis que se ha transformado. Y ahora es arena no fértil. O sea, suelo no fértil. Y se ha sustituido automáticamente. Por el que había restante. Se puede hacer que llegue tanto suelo fértil como... Bueno, humus se llama. Bueno, suelo fértil. Como semillas mediante cañerías del bilgras. Se puede hacer. O meter muchas y ya está. Que tampoco... Claro, pero cuando tienes un logger que te lo va talando automáticamente. Y tienes todo el sistema hecho. Van creciendo y talándose todos. Entonces es un poco... Uy, ha crecido otro. Crecen mucho, ¿eh? Crecen muy rápido en este suelo. Y se replanta automáticamente otra vez. Y se va guardando la arena directamente aquí. Muy bien. Lo que no me caen son semillas. Bueno, debería cortar esto. No está plantando porque no tengo más semillas. Y aquí no me caen semillas. Pues... Pues gele para mí. Pero bueno, ya tengo una zona... Ya ha empezado el sistema. Ya me pondré con ello más tarde que pronto. Bueno, más pronto que tarde realmente. Necesito cuatro diamantes. Cuando los tenga, pues podré hacer el crafteo. Mientras tanto, pues no puedo. Es que son muy caros, tío. Joder. Y los Elmore Circuits estos... Esto se hace aquí, ¿vale? Y aquí habrá que volver a poner energía. Que para eso haré Magmatics. Magmatics Engines para todo. Voy a hacer. Para todo. O sea, para todo. Ya que tengo lava en el Nether infinita, como quien dice. No necesito nada más. Me tengo que poner con esto también. Es que hay que hacer tantas cosas. Madre mía. ¿Qué iba a hacer? Ah, sí. Un momento. Vamos a dejar esta mierda. Voy a coger otro de estos. Y otro. Voy a hacer un montón de suelo fértil. Y lo voy a dejar puesto. Así ya no tengo que poner más de momento. Y ahora hacemos así. Y así. Mira, un montón. Y me olvido. Saplings. Mira que yo digo. Uah, tengo un montón de saplings. Pues no. La verdad es que tenía muy pocas. Yo creo que esto no gastaba tantísimo. Pero bueno. Vale. Ya con esto tira un montón. No cae ni una, ¿eh? ¿Te habéis dado cuenta? Ni una puta sapling, tío. Mira, tengo dos, pero... Vale, automáticamente... Sí, no. Pero el problema es las saplings, macho. ¿Cómo coño? Hombre, creo que la máquina... O sea, creo que la máquina que corta la madera automáticamente recolecta también eso. Pero no estoy seguro, macho. Voy a ver si encuentro lo de que crezcan instantáneamente. Bueno, para hacer que crezca rápido es otra máquina. Y esa máquina, en su crafteo, necesita esto. Se llama Catalyst la máquina. Ponía Catalyst. No. No lo sé. Da igual. Lo que usa esa máquina sí se llama Catalyst. Que se hace también con lo mismo que hemos hecho esto. Se hace con esto y... Se hace con el polvito y botellitas. Pero también cada máquina, cada una de estas máquinas necesita energía. Se podría hacer con... Aquí, paneles solares, un MFE y motores eléctricos, por ejemplo. Y así lo tienes todo aquí dentro. Compacto y autosuficiente. ¿Se podría? Pues seguramente sí. Quizá tendría que mejorar los paneles solares a los siguientes. Que generan mucha más energía. Pero necesito mucho más paneles solares. Pero vale, por ahora está bien. Tío, ¿me puedes soltar alguna puta semilla? Mira, una. Su puta madre. Bueno, dos. Y las va a replantar ya. Pero mola, mola, mola porque... Mola, tío. O sea, lo tengo aquí y acabo de empezar la granja. O sea, en cuanto tenga más cosas... El problema es... La energía, tío. Bueno, los magmáticos van bien. Pero debería encontrar un pozo de lava. Hacer una pump. Y sacar lava de aquí. Sin tener que ir al nether. Y enviármela... Enviármela por las... Cañerías esas de teletransporte automáticamente. Y tener aquí una gran cantidad de lava. Entonces... Me explico. Poner aquí el water transposal. La máquina esa que tenga en el nether. Y hacerlo aquí. Sería lo mejor. Pero vamos. La cosa es que no puedo enviármelo entre dimensiones. No puedo. O sea, las cañerías no funcionan entre dimensiones. Por desgracia. Pero bueno. Es lo que hay. Vale. Creo que... Voy a mirar cuánto llevo. Pero creo que lo vamos a dejar por aquí. Hemos hecho por fin lo del de este. Lo del forestry ya está en marcha. Y en el siguiente episodio creo que vamos a hacer esto. ¿Vale? Voy a hacer todo el sistema de cofres. Voy a hacer una gran expansión para allá de la casa. Y vamos a hacerlo bien. Vamos a hacer un montón de cañerías. Vamos a dejarlo todo preparado antes de poder encender la quarry. Hay muchísimas cosas que hacer. Pero quiero hacerlo una vez y se acabó. Entonces seguramente sea en el próximo. Voy a mirar cuánto llevo. Pero... Sí. Vamos a dejarlo aquí. 38 minutos. Quizás hasta un poquito corto. Dado lo que os tengo acostumbrados. Pero... En fin. Hemos hecho varias cosas. Y por fin tenemos listo esto. Lo que me ha costado. Por Dios. Qué caro es. Qué caras son las máquinas de este mod. Por Dios. Todos con diamante y historias. Pero bueno. Está bien. Cosas que tengo que hacer. Tengo que mejorar esto para que sea automático. Tengo que hacer... La sala de máquinas. Voy a hacer todo esto en algún sitio por aquí. Dejando los paneles solares arriba. Y voy a hacer varios más de estos. O incluso lo mejoraré al último. Que se puede también. Aunque estos están bastante bien. Almacenan mucha cantidad de energía. Y ya está lleno por cierto. Quiero hacer un sistema donde tenga una zona central. Con todos los motores. De todos los tipos que sean. Y toda la energía que generen. Vaya un puñetero de estos. Y de ahí. Se mueva la energía a otros sitios. O sea. Tenerlo todo centralizado. No tener un sistema abajo. Otro sistema arriba. Y otro sistema por allí. Y los engines por allá. Y historias. Lo quiero tener todo bien cerca. Pero bueno. No estoy pensando exactamente cómo hacerlo. Y en fin. Vamos a dejarlo por aquí. Vale. Hasta el siguiente vídeo.